Economix con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Las compañías Deep Tech o de tecnología profunda son aquellas que se dedican a desarrollar innovaciones tecnológicas o científicas muy significativas y la Argentina se distingue por la presencia de este tipo de empresas. Y miremos algunos casos en la región latinoamericana, por ejemplo, una startup de Costa Rica que comenzó a innovar en el sector de los implantes mamarios. Hoy, la empresa que se llama Establishment Labs cotiza en la bolsa de Nueva York y vale 1.800 millones de dólares. Otros casos, la chilena Notco, que utilizando inteligencia artificial sustituye alimentos de origen animal por alternativas basadas en plantas. La argentina Bioseres, que se dedica a revolucionar la forma en que se cultivan los alimentos. Y Satell Logic, dedicada a la tecnología espacial que crea constelaciones de satélites de alta resolución y bajo costo para observar la Tierra. Lo que tienen en común estas compañías es que han realizado descubrimientos científicos o han desarrollado innovaciones tecnológicas puras, muy disruptivas. Se las llama Deep Tech, tecnología profunda. En ese marco, la Argentina es el país con el mayor número de startups de Deep Tech en América Latina. Tiene 103 empresas, el 30% del total de la región. Así lo asegura el estudio Deep Tech La Nueva Ola, que analiza el ecosistema de innovación en tecnología profunda en América Latina y el Caribe, impulsado por el BID. Instituto Hulton. Diagnóstico y salud a la vanguardia. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. ¿Por qué son tan importantes estas compañías? Porque realizan grandes esfuerzos tecnológicos y de investigación y desarrollo. Son fundamentales para abordar de manera efectiva los grandes desafíos de la humanidad y se considera que pueden ser la próxima gran revolución tecnológica. El estudio identificó 340 startups Deep Tech que han obtenido inversión institucional y que se encuentran distribuidas en 14 países de la región. Las startups analizadas, que obtuvieron financiamiento por 2.000 millones de dólares, provenientes de 65 fondos y aceleradoras Deep Tech de América Latina y el Caribe, conforman un ecosistema de 8.000 millones de dólares y generan más de 10.000 puestos de trabajo en forma conjunta. En el caso de la Argentina, las startups locales de Deep Tech tienen un valor de 1,9 mil millones de dólares, lo que representa el 23% del valor total del ecosistema regional. El sector de biotecnología representa el 67% de ese universo, pero también existe un sector emergente significativo en tecnología espacial. Grupo Libertad. Un mundo con vos. Contigiani. Una solución para toda la construcción. Asimismo, el país cuenta con el mayor número de fondos específicos destinados a financiar Deep Tech de Latinoamérica. Son seis en total y se dedican especialmente a financiar compañías tempranas, startups que están encarando grandes innovaciones tecnológicas. A nivel regional, el 61% de las startups se concentran en biotecnología y el 11% en inteligencia artificial. Pero también ganan terreno la nanotecnología, las tecnologías limpias, el espacio, la movilidad avanzada, robótica, fabricación avanzada y salud tecnológica. De acuerdo al análisis, a partir del aprovechamiento de las capacidades de la inteligencia artificial, la región puede aumentar a 100.000 millones de dólares sus exportaciones anuales de servicios basados en conocimiento y el PBI podría incrementarse 4%. Esto fue todo. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales y si querés ver más sobre Economix, podés hacerlo en economixTV.com. Hasta la próxima.